Me enamoré del chico de al lado Y aunque sé que en mí no se ha fijado Voy a atraparlo Para mí Aún no sé que me ha deslumbrado Pues él no es ningún superdotado Mas cuando me mira Pierdo la calma Ya es demasiado No puedo soportarlo Algo tengo que inventar Para atraparlo Esto es un lío Lío Esto es un lío No sé qué rollo inventar Para estar contigo Esto es un lío Lío Esto es un lío No sé qué rollo inventar Para estar contigo Nunca arriesgó Nunca arriesgó mi corazón Siempre dominó la razón Pero hoy Mil fantasías Invaden mi ser Esto es un lío Lío Esto es un lío No sé qué rollo inventar Para estar contigo Ya es demasiado Ya es demasiado No puedo soportarlo Algo tengo que inventar Para atraparlo Para atraparlo Esto es un lío Lío Esto es un lío No sé qué rollo inventar Para estar contigo Esto es un lío Lío Esto es un lío 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 Esto es un 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 lido Lido Esto es un lido Lido